¡Qué actor que sos, eh! ¿Qué tenés ahí? Manual del propietario de Ford Falcon Mirá, esto es una cosa rara, un delujo SP Mirá vos, ¿con qué te distraes? Yo estaba leyendo, manual del propietario Chevalet 400 Super Sport y Rally Ford 250 Ah, porque hay un duelo que la gente no reconoce El verdadero duelo del año 74 Ford y Chevrolet Porque, a ver, muchos que dicen Sprint vs la Coupe Chevy No, señores, no, no, no Mirá también lo que tengo acá ¿Vos esto no lo tenés? No, en este momento acá no Ah, bueno, este es el catálogo de lanzamiento de la línea 73 del Falcon Cuando, más allá de toda la serie, se lanzaba el Sprint O sea, se están cumpliendo 50 años en mayo del inicio de fabricación Y en junio, 50 años del inicio de la venta Claro ¿Cómo sé que era en junio? Te estoy matando, eh A ver Te estoy matando Mirá las cosas que consigo La Nación, Buenos Aires, martes 12 de junio de 1973 Los dos nuevos vehículos de Ford Sprint y Ranchero También se cumplen 50 años de la Ranchero Porque se lanzan juntos Los dos modelos Pero, esperá Yo le voy a dejar esto al dueño que me lo facilitó ¿El dueño de qué? El Ford Falcon Sprint número uno vendido acá en Balcarce El primer Falcon Sprint vendido en Balcarce Da vuelta, Lucho Miren Laranja sonda ¿Sí? Color característico Todavía, bueno Está 101% original Toda la misma fábrica ¿Sí? Ahora, rival de este auto Y el rival natural del Falcon es el Chevrolet 400 Entonces Este Pero no cualquier Chevrolet 400 Super Sport Cuando se relanza el Super Sport 1973-1974 Así que Vamos a aprovecharlo Edu Lucho, pasame Gracias El teléfono Yo le voy a devolver el manual a su dueño De Chevrolet 400 Sí, por favor Que vos sos de quedarte con las cosas No, que me quede decir De los demás Si son manuales Sí, no, se los doy con Devolvéselo Ahí, firmá que lo recibiste, eh Soltalo, Eliota Soltalo, soltalo Bueno, a ver ¿Por qué decimos que estos autos eran los rivales del segmento? Bueno, primero porque Es la rivalidad natural En nuestro país Ford Chevrolet Sí Y cada uno tenía su Producto Ya de la década del 60 Que fue el Falcon De Ford Y el Chevrolet 400 De General Motors Eso Ya es como una rivalidad Una competencia directa Al mismo segmento Convengamos algo Los dos autos se lanzan en 1962 Claro Sí Dentro del show de los compactos en Argentina Sí, así lo hemos dicho Bien ¿Cuándo se empieza a potenciar en 400? ¿Y cuándo se empieza a potenciar el Falcon? Bueno, fue progresivo El Falcon empieza con el motor 187 de alta compresión A partir del Falcon Futura 65 y 66 En una primera etapa que eran esos Falcon con las banderitas Sí Bueno, aquí era el motor 187 de cuatro bancadas Estamos volando el motor de 126 caballos, ¿no? Exacto Mediado de los 60, estamos hablando Y el Chevrolet 400 Y el Chevrolet 400 Empieza con la grande de la cilindrada del motor Porque el primero era el motor 194 Y pasaba a 230 A 230 en el año 65, más o menos 64, 65 Entonces, en la más grande de cilindrada El Chevrolet tenía un motor de 230 y 125 caballos En ese momento era más potente Era más potente el 400 Que el Falcon Futura Pero el Futura, después sale el XP de Ford Con el cuatro bancadas Allá por 1968 El que tuvo mi viejo Claro Que tenía un escape especial Tenía algunas mejoras Sí Y se ofrecía en versión deluxe y futura Sí El Chevrolet 400 lanza allá por el 67 Su primera versión deportiva La verdad que es el Super Sport El Super Sport El que traía la consolita verde Bueno, pero después el Super Sport evoluciona Primera serie, segunda serie Exacto Y el Falcon pasa a tener caja de cuarta en el 70 En el 70 En el 70 le agrega claro Con el 221 7 bancadas XP Con el motor 221 7 bancadas Como bien decís que primero sale el 221 Después el 221 versión XP Exacto Es una versión potenciada del 221 Que no está declarada la potencia por fábrica Sí Pero sabemos que el 221 tenía 132 132 Entonces ese motor podía tener 140 caballos 140 caballos Bien Estimamos, ojo Y Chevrolet 400 Super Sport desaparece dentro de la oferta del catálogo del producto de llena de motos Sí En 1970 no hay más Chevrolet 400 Super Sport Y es porque aparece el Chevy Aparece el Chevy Y el Chevy ofrece una versión Super Sport Sedan Y aparece el Rally Sport Como una versión más económica que queda con el motor 194 Exacto Pero con la caja al piso de cuatro marchas Claro, exacto Es una versión económica Que el Chevrolet 400 se ofrece en dos versiones Special con la caja de tres al volante Y Rally Sport con la caja de cuatro al piso Bien Es un motor chico Ahora El motor SP El motor sprint Pero todavía no sprint sino SP Esta sigla Sí Sale en octubre del 72 Claro Porque esa sigla se refiere al motor Exacto Special Performance Así es Bien Es un motor muy trabajado sobre la base del 221 Con una nueva tapa de cilindros Con otro múltiple de escape Con otro múltiple de misión Con otro argo de leva Con motores mecánicos Un cargador doble boca Apertura simultánea 40-40 Que hace que ese motor tenga realmente Un nervio y un pique 166 HP SAE 166 HP SAE Con muchos elementos importados De Estados Unidos y de Australia Así es ¿No? Y realmente motor picante Y los primeros que salen No son sprint Son futura SP Y de lujo SP Claro Y el cartel SP viene acá adelante Claro Porque al principio Cuando cambia la línea Falcon A final del 72 Como línea 73 Todavía el sprint no existía Entonces Bueno Es como que es Una continuidad del motor 221 XP Pero pasa a ser 221 SP SP Bien Ahora cuando Ford Lanza en junio Del 73 El sprint Más o menos para esa época Sí Vuelve el Chevrolet 400 Super Sport Sí Relanza en el Chevrolet 400 Super Sport Y con el motor 250 Este motor Que antes se decía 4100 Algunas versiones Sí Bueno Eso es una solución A la cilindrada Espresada en pulgaras cúbicas Exacto Son 4100 centímetros cúbicos Es 221 3.6 Sí Versus 250 4100 Sí Tiene más cilindrada El motor del Chevrolet Sin embargo La potencia del motor Chevrolet 400 A pesar de ser el superpore De 155 caballos Exacto Aunque a este motor Para la Chevy Serie 2 Desde octubre del 72 Le sacan 170 burros Porque ese motor lo llaman 250 Plus Plus Porque tenía un cargo de doble boca Algunas otras mejoras Pero va destinado exclusivamente A la coupe Chevy Serie 2 Bien Pero Chevrolet podría haberle puesto A este auto el 250 Plus Para competirle a este auto No quiso No pudo O vaya a saber que pasó La cuestión es que no se hizo No se instaló No se instaló Sí tenía el Chevrolet 400 Super Sport Con la caja de 4 velocidades Con blanca al piso Podía tener frenos a disco Opcional Increíblemente Sí doble circuito de frenos Vamos a ver Servofrenos O sea mecánicamente El auto estaba bien configurado Bien Mirá Esta es la sigla del 400 Super Sport Cuando se relanza Sí ¿No? Con ya la cola Con el faro que cambia En 1972 Sí un poquito antes Ya había Ya los últimos rally sport Este 194 Ya tenían estos faros también Pero la particularidad Es la cola negra Sí Con ese baguetón Medio violáceo Y leyenda Super Sport Exacto Que es la característica De este modelo Para los hinchas de Chevrolet Esto es mostrarle Lo mejor del 400 ¿No? Super Sport Y el último modelo El Chevrolet 400 Claro Pero en ese momento Cuando se relanza No había una idea De dejarlo de fabricar No todavía No todavía Y el Sin embargo El Falcon A mediados del 73 Entra la producción Del sprint Exacto Y acá Recién empezaba El Falcon Sprint Hace 50 años atrás ¿No? Sí Sus características Eran los colores detonantes Como por ejemplo Este naranja sonda Sí Con las típicas franjas Laterales Frontales Ahí está Una de las más grandes Diferencias Si bien El 400 Tenía vinilico Todavía tenía acecho vinilico Que era la deportividad En Chevrolet Y la cola negra El sprint Precisamente Le sacan el vinilico Del Futura Y le ponen las franjas Las típicas franjas De sprint Si vos querías El Falcon con vinilico Con el motor SP Tenías que ir al Futura Exacto Era más parecido Estéticamente Con un 400 Super Sport Si se quiere ¿No? Bien Porque también Tenían las llantas deportivas Pero no tenían las franjas Si vos querías este Tenías que optar Por el sprint Con este Acá lo dice Sprint Y como no dice Falcon acá Lo que contamos en el vivo En el estándar Y en el sprint Dice Falcon Falcon en el Pilar C Si Y Antes de entrar en el interior Déjame que te muestre algo Que es increíble Esta cubierta Ah mirá Es la original del auto De 1973 Banda roja Si Banda roja O red line Que eso indicaba El rango de velocidad Alta velocidad Ah no es radial Pero es una cubierta No existía No existía todavía Estaba pensada Para el auto deportivo Como Claro Si ustedes ven Esa foto del catálogo Que yo les mostraba Es sprint lanzado Que era un naranja sonda Tenía la banda roja Como este lo tiene Así es De fábrica ¿No? Sí es Bueno acá El cartelito Ford ¿Sí? Está todo Todo original Vamos a ver Vamos a ver los interiores Para Te quiero mostrar Algunas cosas Características externas Ah Es los espejos Ah Pará Hay varias cosas A mencionar Uno son los espejos Sí Que vienen montados En los guardarros delanteros Donde bueno El catálogo decía Que el espejo izquierdo Era de serie Y el derecho Era opcional Sí señor Jamás vimos uno Sin el espejo derecho Eran los opcionales Que Ford Cobraba Obligatorios Digamos Es una característica Del sprint Estos espejos Aerodinámicos Pintados body color Que le daba Un aspecto También muy deportivo Que no se ve nada Los otros son las llantas Esperá Que hay una historia De estos espejos Ah Pero esa es una historia A posteriori Con General Motors Claro Este espejo Originalmente Iba a ser para un Chevy Sí Para el Cimarron Para el Cimarron Un Chevy que no existió Proyecto que no se aprobó Y finalmente Chevrolet Le dijo a Ford Quien tenía la matriz Hecha para este espejito Sí Y que aprovechen el desarrollo Para su nueva variante deportiva O sea Las fábricas sabían En lo que estaba trabajando La competencia Pero no les catimaban ayuda Bueno Fueron buenos colegas Exacto Los famosos espejos Del sprint Son de Cimarron O lo que hubiesen sido Se diseñaron Para Chevrolet Sí Y En el caso ¿Qué más me querés contar? No Hay varios ítem Para destacar del exterior Del sprint Que lo destacaban Respecto de un futuro SP Sí Las llantas Que eran las llantas pétalos Deportivas Pero con el aro negro Aro negro Estas llantas normalmente Venían con el aro cromado Sí En el sprint solamente Y en el sprint Venía esto pintado de negro Y la tacita Y el centro cromado No tenía el escudo De Ford Exacto Que sí tenían los otros De ciego Digamos Claro Esa es una característica Del sprint en este año Otra es Los acrílicos de giro delantero Son color ámbar Cuando estos eran blancos En los de luz Estándar Futura Estos eran blancos Exacto Otra cosa también La parrilla Totalmente pintada de negro Sí Sin los cortes En aluminio anodizado Y las franjas Y las franjas de allá Y los faros auxiliares Tenían lámparas halógenas De alta velocidad O para el manejo nocturno Alta velocidad Como algo como ya tenía el Torino Después usó la Doge GTX El Falcon no podía quedar afuera En su modelo sprint Eran los faros De alta potencia Lámparas H1 Halógenas Y nos tenemos que olvidar también De la antena de radio Que viene en el techo Sí señor Pero acá vamos a mostrar Yo quiero pasar al 400 Porque si no la gente de Chevrolet Se me va a ir del video Ah bueno Ahí está la antena Ahora para terminar Con el exterior del 400 Estas llantas están ensanchadas Está bien Pero son las originales No con Goodrich No No existían las Goodrich En este año no existía Goodrich ¿Sabías? Goodrich se inicia en 1976 A medio de los 70 Sabía que a medio de los 70 Sí Con las cubiertas para off-road Las llantas Guarda ciertas similitudes En el diseño Con las del Falcon Sí Son aspectos similar Acorde a la moda Y a la época Sí La verdad me gusta más Como queda la del 400 Porque tiene más cromado Está bien que esta está ensanchada Está más fachera Está bien Pero en el caso del Super Sport El aro venía cromado Sí Sí Esta llanta Bueno Como dijimos El Super Sport no traía franjas Fíjate que trae baguetas Sí Más molduras Sí Cosa que el Sprint no El Sprint tiene también Una franja de corte negro abajo Que muy pocos la conocen Porque muchos lo repintan Y esa franja no se la hacen Y jugamos A veces no lo ven Sí Uno ve bien Siempre ve la franja pipa En el medio Claro Bueno hablamos del vinílico Y otra diferencia Son las tomas falsas De ventilación En el frente Y como siempre Super Sport Con cuatro faros Claro Exactamente Cuatro faros de trompa Porque otras versiones De este Chevrolet 400 Podía venir con faros simples Claro Sí El Rally Sport incluso Venía con faros simples Bueno Las tomas de aire simuladas Es un aspecto Que llena la moto Ya viene usando En el Chevrolet 400 Lo replicó también En el Chevy Otro diseño Pero también usaba Esa moda De poner falsas tomas de aire En el capó No así el Falcon Que tiene una configuración Más simple De hecho En el modelo anterior Ya habían sacado El famoso boomeran Del capó Así que lo manzaron En el diseño Y el espejo original De esta época ¿No? Sí, el espejo Es tipo clásico De todo el Chevrolet ¿Vamos a los interiores? Bueno Ya que abriste la puerta A ver Hay Este auto Evolucionó menos Que el Falcon En cuanto a interiores Sí Puede ser Porque primero Que el Chevrolet 400 No tuvo un gran restyling En este año En cambio el Falcon Sí Tuvo un gran restyling En el 72 72 72, perdón 72 Entonces bueno El Chevrolet 400 Sigue con el mismo tablero Que había estado ofrecido A partir del 67 Solo que bueno En el 69 Segunda serie Ya tienen este instrumental Claro Verá que me voy a sentar Para que recuerden Como era El instrumental Completo ¿No? Ahí tenemos Combustible Batería Velocímetro Con nodómetro Total Y parcial Este es el que cambia El parcializador Tacómetro Y también Del otro lado Tenemos la temperatura De agua Y la presión Del aceite ¿No? La radio AM Con botonera Con memoria Eso No hay diferencia Equipo original Chevrolet Calefacción Y el volante Deportivo De tres rayos Con logo Super Sport Es ese Con buen grip Forrado en cuero Sí Un volante bien deportivo El tablero Realmente muy completo Muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy lindo Aunque todo el conjunto El tablero ya existía De antes Lo vuelven a utilizar En el 72 Este tablero También lo trajo El Rally Sport 250 El Pura Pimienta Exactamente Exactamente Sí Pero bueno Por algún motivo Chevrolet decide lanzar nuevamente El 400 Super Sport La caja Bueno Este auto tiene la caja De cuatro velocidades Con palanca al piso La caja Sallino La misma que la del Falcon Sí La consola Es una consola Ya un poco más sencilla En este año Chevrolet 400 Es una consola plástica negra Y los tapizados Esperá que me bajo Dale Estos son todos los comandos Que tiene También el encendido Bueno Todo eso es muy convencional Ventilete Todo eso es muy convencional Y estos son los tapizados Originales Este auto tiene ¿Cuántos kilómetros? Acusa unos 77.000 77.000 kilómetros de fábrica Sí Los tapizados Son de una combinación De una tela y cuarina Sí En este caso color negro Las butacas son individuales Aunque el respaldo es fijo No se reclina No se reclinó nunca En el 400 Y bueno El asiento trasero Enterizo Bastante simple Sin apoyabrazos Y sin el super sport Como venían los más viejitos Eso lo perdió Sí Fue perdiendo muchos elementos estéticos Sí El Chevrolet 400 Conforme pasaban los años ¿No? Bien Y Vamos a ver ahora acá Acá tenemos una discusión Con Edu Es original Es opcional La tapa del tanque Para mí es un accesorio Ajá Original Tapa con llave Porque la sabía en otros modelos Sin llave Y bueno Y tiene el logo Chevrolet Acorde al modelo Hay varios Chevrolet 400 Que se nos traen Perfecto Vamos a ver el sprint Porque en realidad El sprint Si bien toma Una base De un De un nuevo Falcon Para 1972 Agrega cosas diferentes Bueno cambia mucho el Falcon En su interior En esta línea No porque sea sprint Sino toda la línea 72 Para la línea 73 En adelante Cambia el tablero Cambia la inclinación De la columna de dirección Cambia la posición de manejo O sea Todo el interior se ve Acá hay algo Mirá Es el logo que estoy tomando Ah El fabricante del volante Sandrini Claro Volante Sandrini original El sprint Trae este volante También Tres rayos de aluminio Con el grip Forrado en cuero Exacto De un diseño Que tiene cierta reminiscencia También con el Chevrolet 400 ¿Por qué? Porque era más o menos La moda de la época Sí claro Era lo que había aparte Fijate que el asiento trasero Tampoco tiene Apoya brazo central El tapizado Es de cuerina Deportivo Digamos para la época Sí no es cuero Es un simil cuero Cuerina sí Se vecía solamente en negro En el caso del sprint Cuando el futuro Tenía un inserto de tela No así el sprint Otra característica El tapizado de techo En los sprint Siempre fue negro Ajá Más deportivo Claro El emblema SP En el tablero Del lado derecho Esperá que me voy a sentar La caja A ver Esta es la caja Diferente Porque esta es la 325 Eso sí Vos sabés que los muy primeros Falcon sprint Todavía traen la caja 325 ¿Querés ir del otro lado? Te pego la vuelta Dale Pégate la vuelta Porque Les quiero mostrar Cómo Bueno Quién no conoce este tablero Pero Cómo está este auto Ahora Mirá Edu Acá llegué Acá tengo También 6 marcadores De aguja Pero está distribuido de otra manera Sí Y Te digo Allá tengo Más información Tengo Más fácil de Interpretar Bueno El tema es así Este tablero de instrumentos Está inspirado En el tablero El Fairlane Sí Forza está en producción El Fairlane Cuando le reestilizan El Falcon 73 Línea 73 Se inspira En el tablero El Fairlane En un nuevo modelo Para el Falcon Entonces Tiene esa característica De ser Los instrumentos En tres pods circulares Embutidos Con un acrílico Cónico Cónico Que dificulta Totalmente Hasta para hacer zoom Con el teléfono Disculpa un poco La visión Pero Tiene la gran ventaja Que en este caso Es la primera vez Que el Falcon Incorpora un tacómetro Solamente en los modelos Con motor 221 SP Como aquí lo estás marcando El velocímetro De una escala ampliada Hasta 220 km por hora Pero con un solo odómetro Sí No tiene el parcial Que tiene el 400 No Y todos miran Pero como seis marcadores De aguja Eduardo Se está mostrando cuatro Bueno Los tiene aparte Acá están los otros dos Que son los típicos del sprint Esto es un complemento Específicamente del sprint Ni siquiera el futuro SP No Lo trae Solamente el sprint Sí Que es un amperímetro Y un manómetro de presión de aceite En esta consolita agregada En la parte central superior Por encima de la radio Por encima de la radio El resto de la configuración Del tablero Es igual Radio Philco Ford 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 También con AM Solamente Memoria Y el logo SP Allí en el tablero Tan importante Y hablábamos de la caja Y hablábamos de la caja Porque en un principio Ya del año 70 Cuando Falcon incorporaba La caja de cuatro velocidades Con palanca al piso La caja es la 325 Es una caja importada De cuatro marchas Y esa caja llegó hasta el 73 Y en las primeras unidades 73 Todavía había esta caja ¿Cómo se identifica? Con la marcha atrás Perdón Este tiene la marcha atrás para arriba Me equivoqué Pensé que tenía la marcha atrás para abajo La 325 tiene la marcha atrás para abajo Entonces yo también me equivoqué Este tiene la marcha atrás para arriba Esa es la diferencia Corte, producción, edite Te juro Lo vi de lejos Pensé que estaba al revés Yo también ¿Sabés por qué? Por la bochita Es por el reflejo Por el bochita Es por el reflejo del canto Lo vi de perfil Y parecía que estaba al revés Entonces esa llenó Esa llenó Ok La misma que el 400 O la FAE Es una caja FAE Sí Bueno La cuestión es que La diferencia está en la marcha atrás Esta FAE tiene la marcha atrás para arriba Al lado de la primera Y a 325 la tiene para abajo Al lado de la SEU Bien Lo vamos a editar Vamos a dejarlo así Somos humanos Bueno En pequeño detalle Pero la consola Fue un poco más elaborada Que la del Chevrolet 400 Sí Tiene una guantera con tapa Abre y la ver Perfecto Buena capacidad Tiene cenicero para los pasajeros Acá atrás Y esta gaveta Con una base de imitación madera Como tiene el frente del instrumental ¿Y cuál andaba más? Bueno Este es el tema El Sprint se caracterizaba O el Falcon SP Se caracterizaba por su aceleración Sí La revista Parabrisas Corsa Prueba el Falcon Futura SP Como primera posibilidad De probar el motor SP Y le dio por debajo De 10 segundos 9,3 9,3 Muy buen dato de aceleración Sí Pero nunca probaron Un 400 Super Sport No No fue probado De esta serie No Lamentablemente No fue probado Entonces no tenemos El dato específico Para compararlo Pero después Un año después O dos años después Prueban un Sprint Y curiosamente A pesar que también Tiene el 221 SP Le dio otro valor De aceleración Cero Un poquito más lento Se lo adjudicaba En un principio Un cambio en carburador O un cambio en arboleda A los elementos importados Que se nacionalizaron La cuestión que les dio Un poco menos de aceleración Después está el mito La calle Y los usuarios Que le han dicho Sí Caminaba más Caminaba menos Pero la cuestión Que si hay algo Que caracterizó Al Falcon Sprint De entre los 4 grandes De producción nacional Fue su pique Y salida de abajo Sí, sin duda Los mataba a todos Aparte tenía otra ventaja Era un auto más liviano 250 kilos más liviano Que un torino Sí Ahora El Chevrolet 400 Tampoco era mucho más pesado Que el Falcon Estaba más o menos ahí Entonces La relación O por lo menos La diferencia estaba En el motor Que realmente Era muy picante Porque dentro de todo El motor del Chevrolet 400 A pesar de ser Super Sport Era un motor estándar Sí Podría haber un Super Con motor 250 Es el mismo motor Sí Y las primeras Chevy También antes de la Serie 2 Claro 155 caballos En cambio En el caso del Sprint Es un motor realmente preparado O sea No es el 221 estándar Es un 221 SP Pero qué lindo hubiese sido Que Chevrolet le ponga El 250 Plus al 400 Qué lindo se hubiese puesto Creo que eso fue lo que faltó Para que sean rivales Directos Directos Uno al otro Porque claro El 250 Plus Tiene 170 caballos Está más parejo En potencia Con el Sprint Que es 166 Pero lo que no podemos hacer Y ahí me pongo loco Es comparar a un Sedán Cuatro puertas Con una Coupé Claro Bueno Eso es claro Exacto Porque la Coupé Porque Sedán Es rival de Sedán Señores Cuatro puertas Versus cuatro puertas 400 Super Sport Falcon Sprint Los dos son autos deportivos En versión Sedán Exacto La Coupé Chevy Está en otra categoría Está en otro segmento El mismo segmento Pero es Coupé Lo que pasa es que En Argentina Sinónimo de Coupé Empezó con Torino Siguió con Dodge GTX Chevy Y esas tres Coupés Es como que competían entre sí El Chevrolet 400 Como quedó aparte Sí Además Ford no tenía una Coupé Y General Motors Sí tenía una Coupé Que era Cheval O sea tenía dos productos grandes Sí Ahí se le complicó a Chevrolet ¿No? Se le complicó meter dos productos Tan cerca uno del otro Que Ford con el Fairling No tuvo ese problema No Porque no son tan parecidos Y además Ford nunca tenía No tuvo una Coupé Claro Hasta la Taunus Hasta la Taunus Los otros segmentos Sí Cuatro cilindros Bueno Pero bueno Para A ver Terminar un poco Este concepto del Falcon Vamos para abajo Y yo Pues si no La imagen no se sostiene Pero Esperá que antes la cerré A mi estilo Y me dijo No me la cierres tan fuerte Así que ahí vamos Despacito Ah miren Alta compresión en el motor Sí Y en el Chevy En el 400 La laca termocrílica Con terminación Espejo mágico Dos calcos De fábrica Sí Bueno Entonces estábamos En las conclusiones En las conclusiones Ford apostó Al Falcon Sprint Para entrar En el terreno De los autos deportivos Para pelearle al Torino Al Chevy Posiblemente En su versión Coupé Y por qué no A las Doge En relación a prestaciones O sea Al Falcon le faltaba Un modelo picante Un modelo deportivo Que las otras fábricas Ya tenían Como no decidieron Hacer una versión Coupé No les quedó más Que agarrar el 4 puertas Y hacer una versión deportiva Y hacer una versión deportiva Y hacer una versión deportiva Y hacer el 4 puertas Y le fue muy bien Le fue muy bien Realmente le fue muy bien Después Al Chevrolet 400 Le quedaba poca vida Y al poco tiempo Este auto se discontinúa Y después Siguió su vida Ahí está el problema Chevrolet Se marea Cuando lanza el Chevy Sí No sabe qué hacer Con el 400 Cree que el 400 Tiene que ir para abajo Empieza a minimizar Digamos Lo que son las versiones De 400 Y en lo que hace A Ford Pone todas las fichas En el Falcon Ahí va Mira justo La serie 2 Que todos dicen Ah es rival del sprint Está bien Son rivales del TC Pueden ser rivales De una picada De un semáforo Pero si vos querés Hacer un comparativo De la época Sí Segmento por segmento Igual Es Chevrolet 400 Versus Falcon Son estos dos autos Sí Tal cual Tal cual Bueno Esperemos Que les haya gustado Este video Y felicitaciones A los dueños Por el estado De originalidad De ambos Increíble Los autos Y encontrarlos En este evento Exacto Así que bueno Nos dimos un gustito Sí señor Gracias Edu De nada Gracias a vos Gracias a vosotros